Para realizar y como corresponde entonces la propuesta correspondiente tiene la palabra el señor diputado por el frente de todos, don Germán Martínez. Gracias, Presidente. Bueno, una tarde significativa para nuestro bloque, por lo que significa la nueva etapa que comienza nuestro compañero Sergio Massa, a quien obviamente, Sergio, sabés que así como estuvimos a tu lado en cada momento de la Cámara desde el 10 de diciembre del 2019, vamos a estar con vos en cada momento que lo necesites. Y recordaba esto de personas comunes con responsabilidades especiales. Y nuestro bloque viene a proponer para la presidencia de este cuerpo con mucho orgullo y también con mucha convicción a nuestra compañera Cecilia Moró. Venimos a proponerla, entre otras tantas cosas, por cuatro elementos que para mí son fundamentales. Primero, la trayectoria de militancia. Después, su compromiso fuerte, inclaudicable con este frente de todos. En tercer lugar, por su recorrida y por su trayectoria legislativa. Y en cuarto lugar, algo no menor, por su notable calidad humana. Una trayectoria de militancia que se forja como muchos de los que están aquí, en la Unión Cívica Radical. Cómo negar que hay también elementos que tienen que ver con su propia familia, que seguramente han ayudado a profundizar y a desarrollar esta convicción y esta pasión por la política. Pero Cecilia no solamente desde el punto de vista de la militancia tiene buena madera, sino que la militancia forjó esa madera y formó esa madera. Y ustedes saben lo que pensamos nosotros respecto a la militancia política. Que lejos de ser algo que descalifique, es un elemento y un atributo fundamental para pensar la acción política. Venimos a proponer a Cecilia también, por su fuerte compromiso con nuestro espacio político, ha tenido desde la militancia y también desde el ejercicio de sus responsabilidades institucionales una tarea enorme. Nosotros como bloque nos sentimos también orgullosos de la tarea que realizó Cecilia, especialmente el 10 de diciembre del 2019, pero también muchos aquí tuvieron la oportunidad de compartir con ella otros tiempos políticos parlamentarios y sabemos que la unidad, la cohesión, el diálogo están dentro de sus elementos fundamentales. Venimos también, Presidente, a proponer a Cecilia que tiene un recorrido legislativo enorme en su provincia, en la querida provincia de Buenos Aires y también aquí. Porque no solamente tuvo responsabilidades en nuestro bloque, desarrollando la tarea de Vicepresidenta, sino que además, junto con el Presidente Sergio Massa, fue una incansable constructora de los acuerdos políticos que necesita nuestro Congreso Argentino. Y por último, y decía no menor, ¿no? Bueno, en momentos de tantas redes sociales, en momentos de tanta ansiedad comunicacional, en momentos donde a veces los atributos que se valoran son solamente aquellos atributos duros que tienen que ver con la política, con la gestión, que no son menos importantes, obviamente. Nosotros venimos a proponer a una gran persona y gran compañera. Que en los momentos difíciles de nuestro bloque, siempre ha estado, como decimos nosotros, al pie del cañón. Y que en los momentos complicados también de nuestra vida institucional como Cámara de Diputados, ha estado ayudando, codo a codo con otros compañeros y compañeras, a que podamos tener las alternativas de superación que nuestra patria necesita. Finalmente, le digo esto, Presidente, tenemos también el orgullo, la alegría y la convicción de proponer a Cecilia para que sea la primera Presidenta de la Cámara Mujer en este recinto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Martínez.